El área de solidaridad de Santa Lucía te invita a ver Moria, una propuesta de teatro inmersivo de la compañía canaria Una Hora Menos. Este espectáculo cuenta la historia de dos refugiadas y sus familias a las que no les queda más remedio que huir de sus respectivos países. La dramaturgia se sostiene a partir de testimonios reales filmados en el campamento de Moria, bajo la supervisión de Nicolás Castellano, reportero especializado durante los últimos 20 años en movimientos migratorios forzosos y derechos humanos. Las entradas están a la venta en el Ateneo Municipal o la pueden adquirir a través de la página en 3.es. Este espectáculo se va a celebrar en dos pases, el primero a las 7 de la tarde y el segundo a las 8 y media, en el Centro Cultural El Cine de Sardina del Sur, este próximo jueves 19 de enero.